Vamos señores, estamos aquí en casa de Oscarito. ¿Cuál vas a soltar primero? Tengo un seliz y un azul. El azul primero. Vamos para el azul. Vamos a tirarle el sorteo al azul. Se falta que le toque la paloma abierta al azul. Porque trajemos una cerrada. La cinco. Coge el otro para el cenizo ahora. La cinco está abierta, yo veo. La cuatro o la cinco. La cuatro es para el segundo. En el transporte grande. En el grande. Uno, dos, tres, así. La segunda paloma del transporte grande. Y la tercera paloma del transporte grande. Ya está. Vamos a ver quiénes son. La cinco. Mira la quinta. ¿La cinco es de quién? Una azulita del Yuri. Ok. Ok. Y la cuatro, que es para el cenizo, es una negra de José. Negra de José. ¿Qué José? José del Ijaya. Ah, ya, ya. Ya estamos. Ya salió el palomo. Míralo ahí. Yo, se la puedes mandar si quieres. Este es un palomo que vuela mucho. Se nos va a perder del área. Ya, ya, se le soltó la paloma. Oh, le fue como un tiburón. El palomo le fue duro, pero esa paloma se enflechó. La paloma es una... Se la abrió, se la abrió. Fíjate que al palomo cuando le caen así... La paloma huela bien, pero el palomo cuando le llegan así, la defondan. Para que estés claro. La paloma se fue lejos. El palomo lo que no la ha soltado. Esa paloma está haciendo para pobrirse. Sí, está buena la palomita. Ahí. Desde que se soltó, enchifló bien. Ahí. Si el palomo va en persecución para allá. Sí, pero está bien los pocos. Ya vio los... Oh, se va a distraer con los mensajeros. Arriba, arriba la paloma. Víjate, se va a papi. Soltaron mensajeros que es frente ahí. No, no, mira. Sí, la paloma... Sí, 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 le fue la paloma, compás. Está buena. Está altísima la paloma esa. Y a viertica, le gustó el palomo. Está alta a ser y está bajando. Mira, le gustó el palomo, sí. Ese bandito mensajero ahí lo distrae también. Mira el palomo como el bando mensajero. Y la paloma aquí, mira. Ahí. El problema es el bando ese. Entró un palomo ahí. Ahí, le está yendo el bando la paloma. La paloma está bajando el bando. La paloma es el lado izquierdo ahí. El palomo viene un poquito más arriba ahí. Vamos, vamos, vamos. Bajanda. Bajanda. La separó el bando aquí los mensajeros. Vaya, están ellos. Vaya,UTO. Mira, 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 que bien. La maja. Vaya. La maja. No. No, no. No, no. La paloma está bien buena ¿Cómo es el juego, Colorado? 1 a 0 España, señores Con Rusia No, la paloma se fue lejos Este palomo lo deja suelto viernes, sábado y domingo El palomo está en la distancia con la paloma ¿No la suelta Oscar? Está fajao y tiene un bando de correo aquí Pero está con la paloma en la distancia ¿Quién es el palomo, señores? No, está solo Es un mensajero aquí Palomo se fue el kilómetro con la paloma Y regresó solo La paloma está buena Sí, la paloma está buena No, mérito es el que la donó ¿Quién fue el que la donó? La gente allá de Lijay De Lijay La paloma está buena Sí, esa palomita está buena Paloma salió buscando carreteras Esa posiblemente viene para allá, llueve para Lijay Creo que esa es la que donó el perro Y la otra era la de Lijay Esta es la del perro Esta va para Lijay Para allá Lo malo de eso es que no lo puedes hacer ahora ¿Por qué? Por las aguas Por las aguas Entonces si coge humedad Se empuje ¿Qué clase de bando de correo aquí? No, no, no Este del auto Cuando tú le metes el sellador Lo que hace Acá es el color Porque la tienes que pintar No, más todavía Más bando Más mensajero Cada vez suelta más No, no Si los tiene para eso Los pollos los tiene para eso Ahí Acá hay bastante No, no, no Se le metió por la gatera Venga, con cabido Le pegó todas las cabillas Y todo los dos Y el palomo le va duro Y yo juzgo los palomos Eso va a la frente de la fábrica Nada Cuando salieron todo el mundo Por la mañana Y tú sabes que la merienda De eso que salieron Todos los palomos Lintados Y se ve el techo Así Toda la mujer Y todo el mundo Aquí estamos con el colorado Con Eduardo Lullanó El palomito de Oscar Estaba topando Y eso ahí Con el bando de correo La paloma que le soltamos Se perdió de la zona Señor El palomito entró ahí Vamos a trancar el palomo este Vamos a comer un refrigerio aquí Unos pastelitos Y una sodita Y eso ahí En lo que trancamos el palomo Y soltamos al segundo palomo Y eso ahí Vamos a comer un refrigerio aquí ¡Gracias!